¿Y qué cree? Escucha esto. Después de criticar duramente al gobierno del ahora expresidente Donald Trump, ahora la administración Biden podría estar considerando restablecer la política de detención de familias migrantes que cruzan la frontera sur ilegalmente como lo hicieron durante la administración del expresidente Donald Trump. Una medida que el propio presidente Biden anuló de un plumazo hace par de años atrás, llegando por la Casa Blanca porque había que respetar los derechos de los migrantes. Continúo. Según funcionarios familiarizados con este tema, esto sería una posible opción ante la ola de migrantes indocumentados que siguen llegando a la frontera y en vísperas de que el título 42 sea eliminado. Por su parte, activistas defensores de los derechos de los migrantes ya han expresado su disgusto ante la posible reimplementación de esta medida migratoria. Las familias podrían estar privadas de libertad por un máximo de 20 días y luego tendrían que ser puestas en libertad. Así que la detención aquí produce más daños, no tiene ningún beneficio y no ayuda a manejar el flujo migratorio. Ya voy por mis palomitas y me voy a sentar a esperar las manifestaciones multitudinarias en la calle de este país condenando la política antimigrante de la administración Baire. A ver, aléguenle al árbitro. Hipócritas. Por su parte, portavoces de la Casa Blanca expresaron que no harían comentarios acerca de rumores sobre medidas migratorias que podrían ser anunciadas por el presidente Baire. A ver, aléguenle al árbitro.